Todo comienza en el paraíso. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Abba. Padre, en el nombre de Jesús, cubre los matrimonios. Llena nuestros esposos con el temor tuyo, Señor. Abba, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que guíes el esposo, la esposa, la contrivencia. Dale sabiduría en cada decisión que tome. Ayúdalos a ser buenos administradores, que haya paz, que haya reverencia, que los caminos que tomen, usted sea el centro. Dale discernimiento para tomar las decisiones basadas a tu palabra. Ayúdales a tomar decisiones sabias, santas. Apártalo de hacer cualquier cosa necia. Saca la necedad del corazón. Capacítalo para que te reconozca con rapidez el error. Evítale, Padre, para que reconozca el error. Abre sus ojos para que vea con claridad la anticipación de las consecuencias de cualquier comportamiento. Oramos por los esposos, por las esposas, por el matrimonio. Oramos por el esposo para que pueda escuchar el consejo sagrado. Padre, que seas un hombre de bien. Dale fuerza, rechazale el consejo malvado, todo lo que no proviene de ti. Que escuche su consejo, su consejo y proclamado. Padre, que por tu palabra se han alineado los pasos de su esposo, de su esposa, del matrimonio de vuestro esposo. Padre, ayúdalo en sus proyectos. Muéstrale tu amor. Padre, muéstrale tus designios. Como dice el Proverbio 19, 21. Intrúyelo incluso cuando esté durmiendo, como dice el Salmo 16, verso 7. Y en la mañana oramos para que Él haga lo correcto en lugar de seguir inclinándose a lo carnal. Padre, que se aferre a tu palabra. Reconocemos que tú impartes sabiduría, que tú le quitas la necedad, Señor. Y creemos lo que dice 1 Corintios 3, 19. Que Él no se deje influir por conversaciones corrompidas y negativas, sino que se mantenga su ojo en ti. Y tenga oído para escuchar tu voz. Gracias, Padre, por cada matrimonio. Gracias por los hogares. Gracias por el matrimonio. Cubre nuestros matrimonios. El esposo, el esposo, los hijos, la simiente. Bendice. Bendice la prolea. Bendice la prolea. Gracias por el matrimonio. Gracias, Padre. Que las muchas aguas nos apaguen el amor. Que tú levantes los muros. Gracias, Padre. Abba, en el nombre de Jesús, que lo que tú dices, jamás lo separe el otro. Amén.